Una madre tuvo que tomar una veloz y dolorosa decisión y mató a apuñaladas a su mascota, un perro pitbull, cuando observó que ese y el otro que tenían estaban atacando a su hija de tan solo un año de edad. Este martes 26 de abril, una madre de California apuñaló a los dos pitbull de su familia, después de que ambos atacaran a su hija y a otros miembros de la familia el domingo por la noche. Los dos animales atacaron a la pequeña cuando comenzó a llorar. La bebé identificada por su familia como Ruby Cervantes fue traslada al centro médico de Los Ángeles con múltiples mordeduras en la cara y el cuerpo. Fue operada y se espera que sobreviva. La familia dijo que los perros nunca habían sido agresivos antes del incidente del domingo. Uno de los pitbull murió en el sitio tras ser apuñalado, mientras que el segundo perro implicado en el ataque será sacrificado según informes de las autoridades.